¡Buen juego amigos! Yo soy Seiken y esto es Skyward Minecraft en el servidor de Camelot Craft y me toca aparentemente Neptuno como país, como planeta. No, no hagamos team. Sí, no hagan team, por favor. Vamos a ver si me toca. Ahí veo un cofre. Y empieza el juego. La gente no se pone de acuerdo con sus teams. Vamos a intentar que la partida sea lo más divertida posible y comenzamos yendo por el cofre de la muerte. El legendario cofre de la muerte. Perfecto, tenemos esto. Y nos ponemos estas dos cosas. Y bajamos. Vamos, tenemos esto. ¿Dónde está el diamante? Aquí la gente tardará en moverse. Vamos, tomamos todo porque técnicamente usaré todo. ¡Uf! ¡Por Dios! Eso es lana. ¡Ah! En serio, tengo pico de... ¡Uf! ¡Uf! Y había otro diamante. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, ponemos esto aquí, esto aquí. En serio. Me equivoco de madera. ¡Perfecto! ¡Todo bien! Vamos a la parte superior. Porque no sé qué está sucediendo. Y la verdad es que me da... Aunque en este nivel la gente no suele moverse. Así que bueno, vamos a hacernos esto. Esto aquí, esto aquí. ¡Uf! No tengo barco. ¡Uf! Y debería tenerlo. Y no tengo nada que pueda arrojar. Vamos, necesito... Hilos. Uno, dos... Tres hilos. ¡Uy! No me tocó. El más alto de los... ¡Uy! Ya están haciendo team. Tres hilos. ¡Perfecto! ¡Uy! Si mal no recuerdo... Esto es así. ¡Perfecto! ¡Uf! Casi me lo enchufo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Uy! En serio no la tiene. ¡Uy! En serio no la tiene. ¡Uf! ¡Qué épico, ¿no? ¡Woohoo! 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 ¡Ja ja ja! Eso ha estado... Muy, muy loco. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos esto aquí... Terminamos este puente que alguien dejó inconcluso. ¡Vamos! ¡A la batalla! ¡Uy! ¡Por Dios! ¿De qué está su espada? ¡Oh! ¿De qué estaba hecha su espada? Y estamos de regreso en otra partida. Vamos a ver qué tan bien nos va. Vamos a comenzar lo más rápido que podamos. Y vamos para el otro lado. Tomamos esto. Todo lo que podamos. Perfecto. Y nos equipamos lo más chetos que podamos. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hay otro rey en la partida. Y no sé cuál kit habrá elegido. Así que bueno, vámonos directamente al centro. A tomar lo mejor de lo que veamos. ¡Uf! No había flechas. ¡Uf! Vienen. ¿Y tú cómo llegaste aquí? ¡Uf! ¡Por Dios! Tenía Ender Pearls. Supongo que tenía el kit del Enderman. Vamos a ver qué podemos hacer en esta partidita. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me dan con eso! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Vámonos! ¡Uf! Mejor correr de momento. Y después buscar el enfrentamiento. ¡Uf! La verdad es que estuvo complicado ahí. Me agarró sin manzana. ¡Uf! Intentaría ir a pelear. Pero primero me encargaré del otro compañero. Que no sé dónde está. Afortunadamente no dejé mucho en los cofres. Es que pudiera utilizar. Oye ven. Cascos y todo tipo de artilugios. ¡Uf! ¿Y eso? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Uf! 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 Vamos. Si logro enchufarle varias con las flechas porque sigue avanzando. ¡Vamos! 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 ¡Que no nos ponga contra la pared! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Corre, corre, 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 coarde! ¡Uf! ¡Me quedé sin flechas! ¡Uf! 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 No, 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 que, oh, vamos, lo pongo fino, oh, cobarde, 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 vamos, Oh, ya estamos, corre lo que quieras Creepy Pepe, y esta es una partida genial, bien amigos, así termina el gameplay del día de hoy, la verdad es que estuvo bastante, bastante genial, me gustó como quedó el tema de la primera partida, que verán, ahí con un fail corregido, y caí con una parte que sacaré para un video report, parece que tenía macros de las que autocliquean, pero bueno, yo también cometí el error de cambiarme al arco cuando estaba ahí peleando y di varios golpes con el arco, ahí de la emoción, y a la final, en la segunda partida, resulté victorioso, en una partida bastante cerrada, aplicando el corre que aquí, mejor aquí corrió que aquí murió, el compañero lo aplicó dos veces, y la verdad es que tuve suerte de ir al centro primero que él, y tomar la espada más cheta de Skyward, así que bueno, en ese sentido, gané por eso quizá, pero bueno, así que bueno, ui, sonó bloqueada el mapa, no puedo volar demasiado, uu, Hunger Games, así que bueno, si les gusta, den like, comenten, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios, y... ¡Adiós! ¡Uh, bucle!